¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el TAG 20 canciones con un invitado muy especial Os traigo a Keiko para el vídeo Que no Os traigo a mi hermanito RMC que ya lo conoceréis todos Y nada, a disfrutar de nuestros conocimientos musicales Mi canción favorita es Jardín de Infancia de Rapsus Clay de la maqueta 18 No es mi canción favorita porque me haga mover el cuello, me haga bailar, está súper enérgico No, es por lo que me transmite Es una canción que saca el lado más melancólico, más natural, romántico de Rapsus Que además por aquellos tiempos, 2007-2008, tenía un estilo que... Bueno, mi canción favorita es Yoga Bonito 7 Que no, que es broma, que no me gustan las canciones de Prats, pero no digáis nada La que me gusta es o el artesano del arte insano o donde Duel inspira Ya que es un disco que me ha marcado un antes y un después No tientes al único casquillo de esta ruleta rusa Venimos por motivos, el destino es una excusa La canción que más odio, buf, esta es complicada Porque respeto todo tipo de música siempre que represente unos valores, ¿no? Tenga un sentimiento que expresar Pero es entrar a una discoteca, escuchar la gozadera y tengo que salir, tío Es que es una canción que ponen en todas partes Radio, televisión, discotecas, mis colegas Cuando subes a un coche de alguien que te va a llevar a cualquier lado No puedo, tío, mi cabeza explota No puedo con esa canción La primera vez puede estar guay Pero es que cuando te saturan algo es como Yo creo que la de Bailando de Enrique Iglesias La tengo muy, muy saturada Y he llegado a cogerla mucha manía Una canción que me pone muy triste es Ángel, de Nach Porque, bueno, Nach la escribió cuando perdió a su hermana Por una enfermedad de parálisis Yo también he perdido a un ser querido, muy cercano Falleció mi padre hace unos años ya Y, bueno, escucho esta canción y son muchos recuerdos que te revuelven por dentro Porque eres mi ángel La de Rosana, la de No puedo estar sin ti Es una canción que no puedo llegar a oír entera Me pone un nudo en la garganta y no me deja seguir escuchando Y tú no estás aquí, nada Me recuerda mucho a mi colega Aldo La canción Por verte sonreír de la fuga Que siempre que me subía al coche para ir a cualquier lado de fiesta O, no sé, cuando teníamos que ir a cualquier parte desde Colindres Siempre me ponía ese grupo Pero esa canción sobre todo Que nos poníamos a cantar como locos La canción que me recuerda a alguien es Yoga Bonito 7 Me recuerda a Vlad totalmente La canción que me recuerda a alguien es la de Roxanne de Police Me recuerda a mi hermano Y es porque mi hermano también se empeñó en que escuchara todo tipo de música Para poder juzgarla y la verdad que sí que me gustó Me pone muy feliz escuchar Me gustan gordas de flowclóricos No lo puedo evitar, tío ¿Has estado alguna vez con una gorda? Sí, he estado ¿Y qué tal? Pues fue... La canción que me pone feliz es la de Happy De Farrell Williams Simplemente al escucharla te hace ya cambiar el estado de ánimo Es la hostia Flipas, tío Perdonad mi inglés Pero Check It Out Now De la banda sonora de FIFA 99 Era sentarme con un bocadillo en hozilla El mando Poner el juego Sonar esa canción ¿Qué recuerdos, tío? Cuando llegaba de clase y por la tarde unas enchufadas a eso La canción que me recuerda a algo específico es Pura droga sin cortar Del dios del rap en español Casey O Porque me trae muy buenos recuerdos Ya que me recuerda prácticamente a cuando empecé a escribir y a sentir esto de una forma grande En esta letra no hay mensaje El mensaje soy yo Buf, esta es complicada porque no me sé ni las mías Pero si tendría que decir una Diría, ojo, de estopa Trágico media Soy un romántico Y es que me pongo tan malo Cada vez que me rozas tu pelo Casi como un bicho malo Una especie nueva de insecto Que no, que no, que no La de La soledad comienza De Chiqui Chiquichelas Me parece impresionante Y también me ayuda a entender muchas cosas Pero tener pareja no me fascina El primer beso es mágico El segundo íntimo El tercero rutina Madre mía, no sé bailar, tío Pero con la de La Bomba de King Africa Hago la coreografía por lo menos No te puedes quedar quieto La de I Think You Freaky De The Anwar Eso es escucharlo de fiesta Y volverme loco Y tenéis que escucharlo Para que me entendáis ¿Te puedes marcar un pase de baile? No Por favor No Has dicho entrevista No bailen y... Venga Bueno, no es una canción Lo que voy a decir Es una pieza de piano Claro de luna De Beethoven Que me la enchufo a los cascos Cierro los ojos Empieza a imaginar Y a soñar directamente Es muy tranquila Y tiene eso A mí me lo transmite, tío Bueno, la canción que me ayuda a dormir Es Yoga Bonito 7 No, cualquier nana Cualquier nana Pero quitando cualquier nana La de Soy Loco Por Ti De Rafael Lechowski Si tendría que decir una canción Que quizás me dé un poco de corte Y mira que es muy bonita, eh No sé Sería la de Ales Uwago Con Amaya Montero Sin miedo a nada Con ese piano Esa melodía Y esos versos Seguro que más de uno se ríe Pero... A mí me mola, tío ¿Qué le vamos a hacer? La canción que me gusta en secreto Es la de María María de Santana Me parece impresionante Por la acústica que tiene Y... La verdad que me ayuda bastante A ver, canta un poquillo No sé cuál es No, tío Luego te lo enseño María María Esa Esa, esa Es muy guapa, es muy guapa, tío En la vida conocí Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata ¡Uh! Increíble Pero ahora firme un autógrafo En absoluto